Escuchas y disfrutas el colectivo y vision con GT Record 81 y Monster Music Por todas las ofensas que me has hecho Hasta un giro de dolor que me he quedado Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar Escuchas y disfrutas el colectivo y vision DJ Víctor Edición Se puede remadecir o no es decir La música la luna se desvuela Y al sol se le hace tarde va a salir La música la luna se desvuela Música Ya que no se pudo a mí, ni lo que me hace sufrir, que no se da, se gozaría de mí Estoy pensando en ella, que es horriblemente bella, pero es demasiado, para mí es un ser, por eso Y eso no, el corazón también es un ser, eso no, me enamoré de mí, imposible, eso no Y eso no, no olvidaré de que ella existe, pero no, el mundo se da, se gozaría de mí Y que ahora se acogió junto conmigo Música Y eso no, el corazón también es un ser, eso no, me enamoré de mí, imposible, eso no Y eso no, no olvidaré de que ella existe, pero no, el mundo se da, se gozaría de mí Música El colectivo edición, es gracias al gentil patrocinio de La Ruta 79 Música Ya soporté tu gratitud, el tiro de tu vida crueldad Y me aguanté, porque yo respeté, tus sentimientos Pero por favor, respetame también Si te encontraste un nuevo amor Te felicito, está muy bien Más por favor, fíjate ante bien Música Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame si quieres Asimilar que para siempre te perdí No ves que aún mi corazón sigue rendido Entre las llamas que tu olvido le dejó Todo está con un tiempo Y yo no veo que dure mucho el siglo que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora más, odiarme ya de nada Música 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 Si te encontraste un nuevo amor Te felicito, está muy bien Más por favor, fíjate ante bien Vas presumiendo Todo parece tan normal Quien lo dijera La gente que nos va a pasar Dirá cual problema Cuando no hay nada que decir Y de pa' no me asombras Ni que discutir Si vamos de compras Todo parece tan normal Delante de la gente La que nos mira pasar Por la calle sonriente Música Tras de la puerta La verdad es otra Te vuelves distinta Te hablo y te enojas Entrando en la casa Perdemos el trato Me escondes las casas Me tiras los platos Y estando en la cama Aun estando despierta Me vuelve la espalda No te das la vuelta Detrás de la puerta Y a nadie es igual Música 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 Deja libre mi camino Siguiendo por tu sendero Música Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Música 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 Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Música Escucha si disfrutas El colectivo edición Yo no soy su mandadero Música Para andar de arriba abajo Música Al patrón voy a mandar Música Por un cubo y no me rajo Música Lo que si les aseguro Música Voy a cambiar de trabajo Música Música Yo soy un bueno Yo no soy un burro Pa' abusar de mi nobleza Casi acabaron los vientos Que agachaba la cabeza Música 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 Trabajando por mi cuenta Música 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 Yo soy alérgico a los patrones Por eso es que he renunciado Las tortillas no me faltan No hay por qué andar a cuidado Dios aprieta Dios aprieta Música 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 Es un bicho comprobado Música No piense que soy un flojonazo Música 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 En la cabeza Puede que me ande moviendo En lo que la gente piensa DJ Víctor Edith Ese oso salió tu galán Ese hombre que vive contigo Te prohibiré que me hables de tú Mucho menos que seamos amigos Si supiera que ayer me decías Palabritas de amor al oído Sin embargo lo creo entender Lo comprendo y está resentido Me imagino que ya se enteró De que ayer fuimos dos más que amigos Y que el viaje primero a la gloria Tú lo hiciste abrazada conmigo Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrás que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante Celos tontos de inseguridad Mal de amor es que lo desconcierta La mujer cuando engaña al marido Lo hace tonto detrás de la puerta Me dedico al negocio prohibido No me gusta mentir y soy sincero Compro un kilo y a veces de a dos Y los voy vendiendo a como puedo Además soy mi mismo patrón Compro un kilo y a veces de a dos El colectivo edición es gracias a que me patrocinio De la ruta 79 Los empleados de los grandes jefes Son los que hacen todo el movimiento Y les pagan con una migaja Cuando de millones ganan ciento El patrón gasta doce la lana Y uno es el que se la anda partiendo Yo por eso mejor ando solo Así gano mucho más dinero Tengo servicio hasta domicilio Para que el cliente no ponga peros Así debe de ser el comercio Ya lo saben verdad compañeros El creador del fin Vieras cuantas ganas tengo De volver contigo Vieras cuantas noches paso Sin haber dormido No me puedo quitar de la mente Que tú eres mi todo Vieras cuantas ganas tengo De tener que cerca Dentro de cuatro paredes Que no tenga mi puerta Y amarrarte fuerte con mis brazos Pegado a tu aliento Hasta hacerte sentir lo que siento Por allá y por dentro Hay amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor mío Mío, 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 mío Si tú quieras Si tú quieras cuantas ganas tengo Ya estarías conmigo DJ Víctor Edit Bueno Oye, Iván, como otra vez Que te marco a mí Pero si no contestas Tu casa está rodeada Émate, carnal Hermano Cayo, la ley Está rodeada tu casa Son puros nervios los tuyos Porque yo no he visto nada Así le dije a mi hermano Para que hiciera confianza Sabía que estaba rodeado Me interceptaban llamadas Me entraron tanto por mí Para ver quién más llegaba Pero se les dormía el gallo Me peleé en la madrugada Eran quince hombres del bien Su misión era agarrarme Soy más asputo que un gato Eso pude comprobarles Cuando ellos van yo ya vengo También yo fui comandante También yo fui comandante No hay federales patas Les coloqué unas ganadas En una forma especial Todo fue una confusión Porque ya se suposión Escuchas y disfrutas el colectivo y bichón Gracias a la ruta 79 Con GT Record 81 El Monster Music Hola señor ¿Cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo? ¿O algo anda mal? Hoy sí sufriendo estoy Llorando de dolor Por mi hija que se me descarriló Y se fue Que no la has visto tú No señor Ni sabes con quién se fue No señor ¿Por qué me mientes si apenas Los vieron juntos en una vez? Tú me la aconsejaste Me la echaste a perder Y lo peor fue que la enviciaste Qué malo debes de ser A mí no me eché la culpa ¿Por qué no se culpa usted? Ella se sentía tan sola Y usted no la supo entender ¿Y qué querías que la entendiera? Siempre tuvo que conmigo Ay señor no sea usted tonto Nunca padre supo ser Usted con sus exigencias Usted nada más supo Implicándole sus faltas Sin ver las faltas no sea Yo le di buenos ejemplos No me explico en qué fallé Nunca le negamos nada Para ella siempre trabajé Eso no es suficiente Hay algo de más valor Que ni se compra ni se vende A ella le faltan A ella le faltó el amor Estás muy equivocado Amor siempre le sobró Amor siempre le sobró Usted es el equivocado Nunca se lo demostró Nunca se lo demostró Si a la mujer le tocó Si a la mujer le tocan las piernas Si a la mujer le tocan las piernas Le vibrará el corazón Si a la mujer le tocan las piernas Le vibrará el corazón Si a la mujer le vibrará el corazón A la guitarra Tócale, tócale las cuerdas A la mujer Tócale, tócale las piernas A la mujer Tócale, tócale las cuerdas A la mujer Tócale, tócale las piernas Anda Mario Una tocarita Vamos Mira la guitarra La guitarra tiene figura También tiene caderas Y la mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura También tiene caderas Y la mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas La guitarra Tócale, tócale las cuerdas A la mujer Tócale, tócale las piernas La guitarra Tócale, tócale las cuerdas A la mujer Tócale, tócale las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito Y a la mujer Y a la mujer Otro ratito Por eso tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito Y a la mujer Y a la mujer Otro ratito También A la guitarra Tócale, tócale las cuerdas A la mujer Tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas Gracias por ver el video.